Muy buenas tardes, noches o días, mis queridos amigos de YouTube, mi nombre es Framari Jiménez y le doy la bienvenida a este canal, este canal va a estar relacionado con la limpieza, el orden de la casa lo que viene siendo el hogar, la decoración, la limpieza, los métodos, cómo podemos hacer para mantener nuestro hogar un poco más organizado un poco más organizado, en esta oportunidad este vídeo, nuestro primer vídeo va a ser sobre un unboxing relacionado a una escoba ok, tenemos una escoba y vamos a estar probándola esta semana, armando, probando para ver qué tan funciona la escoba recordemos que esta escoba es solamente para el interior, ok, para el interior del cuarto es para el exterior, o sea, para las otras áreas de la casa, sí existe otra escoba más normal, por decirlo así esta vamos a estar probando porque es un modelo, a ver qué tan funcional, si sirve o si no sirve ok, ok, para comenzar tenemos acá la escoba, nuestro cepillito, más esto tenemos el recogedor y tenemos acá las piezas que viene siendo el mango para la primera apertura como lo expliqué, tenemos lo que viene siendo el cepillo este cerda suave, es muy suave la cerda, de verdad es muy suavecita y viene con este palito que está acá que vamos a ver cómo lo podemos usar ok, hay que averiguar cómo se usa el palito para poder este, hacer nuestro trabajo de limpieza luego tenemos nuestra pieza la limpieza hay uno, dos, tres cuatro palitos y uno vamos a ver yo me imagino que esto acá me lo imagino ahí estoy lo primero muy bien y luego ya este se supongo supongo, ¿no? vamos a ver si es verdad y luego luego, luego tenemos este que este es el final, creo posiblemente y tengo uno que me sobra vamos a ver la funcionalidad y hay que probarlo vamos a ver bueno amigos ya lo armé está armado tienen el mango tenemos acá el mango es de gomita se siente se siente bien o sea al tacto podemos decirlo que es agradable tiene acá un agujerito para para colgar esto que está acá también es para compramos un un sostenedor de la pared y podemos tenerlo sostenido vemos que acá está el uno se arma dos y se arma tres ok el cepillo aquí abajo se mueve me imagino que para tener un poco más de de flexibilidad a la hora de cositas de esquinitas que no puedo por ejemplo atrás de nuestra cama hacia el costadito poder llegar y vamos a ver qué tal funciona esta semana y si funciona o no funciona oigan amigos me había olvidado recuerden que tenían este ¿no? trajo su recogedor este recogedor tiene una característica que es esto que está acá si lo pueden ver son dientitos estos dientitos van van para que cuando tú recogas obviamente recogas tus cositas ¿no? tenga acá y enganches la basura o los pelitos que podemos tener ¿por qué? decidimos comprar uno así para probar porque nosotros tenemos gatitos tenemos gatitos y los gatitos botan mucho pelo y yo también boto a veces muchos cabellos y entonces cuando estamos barriendo encontramos cabello de gato cabellos míos y acá podemos limpiar lo que viene la escoba otra cosita que es muy importante que me estaba olvidando yo decía pero ¿por qué viene esto? me vino uno de más no era uno de más era un error mío vino obviamente su su palito ¿no? para que también podamos colocarlo ¿ok? voy a colocarlo y ya venimos recuerden que este cepillito esta escobita y esta palita es solamente para interiores lo voy a utilizar solamente para interiores ¿ok? bueno amigos de YouTube ya lo armé ya está armado el escoba se el recogedor se puede poner así tiene su manguito el manguito también es de plástico y tiene su ganchito acá si lo podemos ver su ganchito y tenemos la escoba por fin que ya la armamos ya tenemos con su ganchito también acá ¿ya? y tengo tengo que decirles que fue súper fácil armarlo vienen en cuatro piecitas y ya está solamente hay que unirlo enroscarlo y listo vamos a probar a ver qué tal se ve esta semana y podamos utilizarlo y recomendarlo si es bueno o no el cepillo